Muy buenos días, familia. Nos encontramos en un domingo más, nunca es un domingo menos, en este ya 29 de mayo año 2022, ya cuasi finiquita este quinto mes del año. Llegué desde acá, nuestro abrazo sincero, nuestro corazón efusivo y la incandescencia de nuestra sangre y nuestra neurona para felicitar en este Día de las Madres, en el caso de nuestra República Dominicana, a todas aquellas mujeres que han forjado la vida desde el vientre, pujándola a esta luz, y también a otras tantas mujeres que, sin forjar y fraguar la vida desde el vientre, han sabido ser buenas madres en el parto de esta patria dominicana. Felicidades, abrazo sincero a todas las madres. Y a cada uno de nosotros y nosotras que cada domingo temprano en la mañana nos juntamos en torno a la palabra, que se desparrame siempre la bendición del Señor sobre nosotros y nosotras y sobre los nuestros. En este domingo tenemos los textos maravillosos. Es domingo de la ascensión del Señor. Y nos acompañarán estos textos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, los primeros 11, versículo. Dice este texto, En mi primer libro, querido Teófilo, escribí de todo lo que Jesús fue haciendo y enseñando hasta el día en que dio instrucciones a los apóstoles, que había escogido, movido por el Espíritu Santo, y ascendió al cielo. Se les presentó después de su pasión dándole numerosas pruebas de que estaba vivo, y apareciéndosele durante cuarenta días. Les habló del reino de Dios. Jesús, una vez que comían juntos, les recomendó, No se alejen de Jerusalén. Aguarden que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que yo les he hablado. Juan bautizó con agua. Dentro de pocos días, ustedes serán bautizados con Espíritu Santo. Ellos lo rodearon preguntándole, Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar la soberanía de Israel? Jesús contestó, No les toca a ustedes conocer los tiempos y las fechas que el Padre ha establecido con autoridad. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, recibirán fuerza para ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaría y hasta los confines del mundo. Dicho esto, lo vieron levantarse hasta que una nube se lo quitó de la vista. Mientras miraban fijos al cielo, viéndole irse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, que hacen ahí plantados mirando al cielo, el mismo Jesús que les ha dejado para subir al cielo, volverá como le han visto marcharse. Y con el Salmo gritamos a esta primera lectura. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Pueblos todos, batan palmas. Aclamen a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Toquen para Dios, toquen. Toquen para nuestro Rey, toquen. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Porque Dios es Rey del mundo, toquen con maestría. Dios reina sobre las naciones. Dios se sienta en su trono sagrado. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. De la carta de Pablo, nuestro amigo, a la comunidad de Éfeso. Dice el querido Pablo, Hermanos, que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de la Gloria, les dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo. Ilumine los ojos de su corazón para que comprendan cuál es la esperanza a la que les llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros, los que creemos, según la eficacia de su fuerza poderosa. Que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha, en el cielo, por encima de todo principado, potestad, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido, no sólo en este mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies, y lo dio a la iglesia como cabeza sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que lo acaba todo en todos. Palabra de Dios. Y el Evangelio tomado de nuestro querido Lucas, el médico, compañero de Pablo. Hoy la parte final de su Evangelio. Capítulo 24, los versículos 46 al 53. Nos dice el querido médico Lucas, evangelista. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Así estaba escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos. Comenzando por Jerusalén. Y ustedes son testigo de esto. Yo les enviaré lo que mi Padre ha prometido. Ustedes quédense en la ciudad hasta que se revistan de la fuerza de lo alto. Después los sacó hacia Betania, y levantando las manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos, subiendo hacia el cielo. Ellos se volvieron a Jerusalén con gran alegría, y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Palabra del Señor. Estos textos de hoy son la joya de la corona, exuberante, maravilloso. Celebramos la fiesta de la Ascensión, asciende, subir, del Señor. Para otras geografías, ya se habrá celebrado el pasado jueves, jueves de la Ascensión. Para la geografía que nos corresponde, y en esta que nos ubicamos, y desde donde hacemos este entorno a la palabra, se transfiere la fiesta del jueves de la Ascensión a este domingo. ¿Qué nos traen los textos hoy? Me gustaría empezar con el Salmo, simplemente enunciarlo, decirlo. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Y nos invita a mantener el gozo, la alegría, la algazara, el bullicio de contento internamente, porque es el Señor, y nos invita a batir palmas y demás. Nos dice esta partecita hermosa, a mí me encanta, del texto, que aclamen a Dios con gritos de júbilo, ulular, gritar, que nuestra voz sea como un estallido, como una eclosión y una eplosión del gusto, del sabor, de los anhelos, de las profundidades, del alma, del corazón, agradeciendo al Señor. Y la Ascensión del Señor no es que Él se va y nos deja, es que precisamente se queda, es la gran promesa que ha hecho el Salmo, en esta liturgia, lo pone desde esa dinámica. Después, escuchamos a Pablo, la segunda lectura de hoy, a la comunidad de Éfeso, hacia lo que hoy sería la actual Turquía, y hemos escuchado al querido Pablo diciendo lo que hemos de tener presente, y sobre todo, que se iluminen los ojos de nuestro corazón, de nuestros corazones, que empecemos a ver las cosas desde el corazón. recordaremos al principito, ¿verdad? Lo esencial es invisible a los ojos. Y Pablo nos está poniendo en esa dinámica, lo podemos decir desde hoy ya, que un cristiano debe ver todo desde la perspectiva del corazón, lep, para el término bíblico hebraico, desde el rajamín, desde nuestras entrañas misericordiosas, que todo nuestro ver, que todo nuestro mirar, nuestro contemplar, nuestra visión, nuestra óptica, nuestra perspectiva, sea desde la óptica perspectiva del corazón. Es simplemente decirnos que sea el corazón el que vea, porque de lo que está allá en el corazón habla la boca, y todavía Pablo nos asevera, porque así podremos comprender cuál es la esperanza a la que hemos sido convocados. En medio de esta agriedad, de este mundo ocre y acre, en esta situación que vivimos, estamos llamados convocados, hemos sido elegidos para una esperanza, y para ser signo en medio de la adversidad de esta misma esperanza, que es la que Jesús fue transmitiendo y enseñando a aquellos temerosos apóstoles y discípulos que no le pudieron comprender. Tampoco nosotros le comprendemos mucho, pero estamos convocados primero a una gran esperanza. Y todavía Pablo dice, y para que sepamos cuál es la riqueza de la gloria, que nos da, y nos llama a los santos, nos da en herencia a los santos. Pablo sabe que santidad no estamos en plenitud, pero que somos cristianos que nos vamos forjando, nos vamos haciendo, nos vamos fraguando, para que veamos la riqueza de esta herencia a la que nos está también convocando, desde la esperanza. Y un tercer elemento, la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, la grandeza de su poder, y el accionar de su poder, autoridad en el ser nuestro, para que podamos ejercer y vivir a partir de ese poder. Y el poder no es aplastamiento, es el poder de la oblación, del servicio, de la entrega. Por eso antes se ha dicho que hemos de pedirle que veamos con los ojos del corazón. Así, desde él, todo. Esto será como la gran absorción de este Cristo, que sigue caminando, de este Jesús de la historia, que sigue caminando en este soma neumaticón, en este cuerpo espiritual, y sigue quedando presente entre nosotros, a quienes le hemos visto como resucitado, lo sentimos desde la fe como resucitado, y Pablo asevera de esta manera, la grandeza de su poder para nosotros, los que creemos. Sigamos para adelante. La vida, a veces se nos presenta marchita y difícil, pero la invitación está hecha en el querido Pablo. Y hoy nos encontramos, podríamos ver como los textos tanto de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1, y final del capítulo, del Evangelio de Lucas, capítulo 24, y lo podemos ver como una bisagra, como un gosne, como un punto de unión, y hasta podríamos leer, terminando el Evangelio, continuar con Hechos de los Apóstoles. En la liturgia, no ponen la primera lectura de Hechos, y después viene el Evangelio, pero lo podemos leer al revés, leer el Evangelio, y seguir en continuidad. Y vamos a ver que es el gosne de una misma puerta, o de esa puerta que tienen dos hojas y se unen en un espacio de eso. Hechos de los Apóstoles, Evangelio, Evangelio, Hechos de los Apóstoles. Y hoy nos habla de ese momento de Jesús resucitado, el Evangelio, que se encuentra con ello, en Hechos también, se le dirige, como dice el texto también, a ti, mi querido Teófilo, en el inicio de Hechos de los Apóstoles, así había sido también en el inicio del Evangelio de Lucas. A ti, querido Teófilo, a ti que eres amante, Theo es Dios, filos, amigo, o el que siente amor. Para nosotros, lo que con nuestro vericuetos y demás somos, y nos sentimos ser amigos de Dios, hijos de Él. Pues este texto nos invita, una vez más, a ir reconociendo en nuestra interioridad, con los ojos del corazón, el Jesús resucitado, y que ahora asciende, pero que su ascender no es para desaparecer de la vida. Ya Él ha prometido, lo veíamos en el Evangelio de Juan, 14, tan, 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 etcétera, la promesa del Espíritu. Y podríamos imaginarnos a estos Galileos mirando hacia el cielo, tal cual se quedó Eliseo, mirando a Elías, que era absorbido, llevado en un carro de fuego. Que nuestro mirar al cielo sea para tener los pies bien puestos en la tierra. Que nuestro mirar al que asciende es para que nosotros podamos descender en nuestra historia y transformar esta historia. En quietud, en principio, hasta que se recibe el Espíritu Santo, fiesta del próximo domingo, pero esta quietud no es pasmosa, es una quietud que nos hace pensar desde el corazón para ir haciendo posible las transformaciones que son posibles a ser en este mundo otro y posible. Que esta fiesta de la ascensión del Señor, ausencia presente, nos permita sentirlo tan cercano, tan cotidiano, tan día a día, y hacer lo que Él nos manda. Buenos días, familia, en este entorno a la palabra. Que el Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine siempre su rostro sobre nosotros y nos conceda su bendición y su paz. Amén.